Acompañó a mi mamá a ponerse el labio, mírate, deja mostrarte posquirito, muéstrate un labio Aquí le estoy, aquí le estoy Estoy grabando un video De que era un regio, regio Pero al entrar a la queridica No, 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 no Nos hicieron poner unos zapatitos En pleno profundo se le va a la queridica No lo puedo creer, señor, no lo puedo creer Ya, vamos al auto, por favor Pero si el auto está al frente, vamos, vamos camina Camina, si el auto está al frente Camina, Kelly Pero Kelly camina, por favor Ya, eso sería Qué vergüenza Gracias por ver el video Gracias por ver el video